Yo llevo un tiempo programando, me gustan los ordenadores, los entiendo, hago cosas con ellas y la proximidad de la universidad y la posición en el ranking de Shanghái me ha llevado a interesarme por la universidad y he entrado. Estudiando un poco, no necesariamente los días de antes, pero estudiando. Y el sistema de convalidación me ha ayudado mucho. En un instante dije, ingeniería, porque me uní a lo de las jornadas online y me informé un poco del grado y dije, es una ingeniería bastante abierta, que tenía muy buen recibimiento, estaba muy bien explicada y dije, es bastante general y ya veré qué tal me va. Organizada, pero procrastinaba bastante a momentos. En algunas asignaturas ya sabía que sí o sí tenía que llevarla al día, pero otras sí que te las ibas dejando un poco y te venían a pillar. Pero tampoco tanto, o sea, dos o tres horas al día. Aunque la clave es atender en clase y enterarte, porque luego en casa ya es solo revisarlo, no tener que entenderlo de cero. Vi que este grado tenía mucha opcionalidad, podría elegir bastantes sitios, luego podía meterme a cosas a lo mejor que me llamaran la atención, como diseñar coches, aviones... Quiero intentar centrarme y dejarme esos malos hábitos de estudiar el día antes o dos días antes y cosas así. Porque yo tenía mis dudas con hacer física teórica, pero al final decidí ingeniería física. Me gustaba la idea de poder crear, inventar, utilizar la física para algo útil. Es un progreso, o sea, desde pequeño y creo que el truco está en aprender a estudiar. Depende de la semana, depende también del día que yo tenga entrenos de baloncesto, por ejemplo, pero te diría que una media de tres horas, quizás los días que hay que apretar más, puedo tirarme cinco horas sentado estudiando. Gracias. Gracias. Gracias.